Esto es lo que me dijo. La farmacéutica tiene que subirlo con prescripción médica y la prescripción médica es sospecha de dengue. Se le da uno al paciente, pero la descarga que tiene que hacer la farmacia es de esa manera. De otra manera no se puede. Son contados, no tenemos mucho, así que la verdad que por ahí está muy complicado ese tema. Si permitieran seguir fabricando... Bueno, hay... Perdóname, ¿quién dijo eso? Esta es la responsable de un zanco, de un hospital. No tengo... Una médica. Sí, sí, la directora. La directora, ¿qué dice? Hay poquitos y tiene que estar con una receta médica. ¿Para quién? ¿Para las embarazadas o para la gente que ya tiene enfermedad? Entonces no voy a decir, vamos a meter una... Dice Puyaro en la conferencia de prensa junto con la ministra de Salud, Silvia Ciancio. Dice, vamos a fabricar 110.000 aerosoles para abril y mayo. Yo me pregunté, digo, ¿cuántos somos? ¿3 millones de habitantes? ¿Cuántos vamos a fabricar? ¿100.000? No, no alcanza para nada. Suena a publicidad. Suena a voluntarismo, que el LIF. Pero por el otro lado, cuando vos decís, el Estado Nacional no está dispuesto. Supongo que en algún lugar del mundo se puede traer, para toda la República Argentina, 10 millones de aerosoles. ¿Será de Pfizer, de AstraZeneca, no sé de quién de...? ¿De las fumigaciones? Pero, a ver, pensemos que en todas las casas se tendría la posibilidad de tener un aerosol por casa. Entonces es el Estado presente. Y es la primera vez en esta historia de hace 100 días donde el Estado trata de no estar presente que yo digo, la pucha, la digo, en esta semana donde hay paro docente, donde hay paro de gremios nacionales, donde ATE está de paro, o sea, realmente hay un Estado ausente total. Y la verdad es que no tengo ganas de vivir con miedo y sin recursos, porque hay mucha gente que no puede gastar otros 35.000 pesos.